Como médica tomo y recomiendo Biocalcium Plus MK todos los días, porque con el paso del tiempo nuestro cuerpo pierde masa ósea más rápido de lo que puede recuperarla. Biocalcium Plus MK cuenta con una fórmula efervescente con vitamina D y 5 minerales que le da una mayor fijación de calcio a tus huesos y es suave con el estómago. Biocalcium Plus MK, cuida tus huesos, cuida tu estómago. MK, medicamentos totalmente confiables. Gracias por ver el video.